Oahu, Hawái. Las marejadas más altas del año aparecen en la mundialmente famosa Bonsai Pipeline. El agua está llena de surfistas, enfrentando colosales murallas de agua de 4 metros y medio. Y filmando a los surfistas están los fotógrafos deportivos Ray Hollowell y Larry Haynes. ¡Ah, sí! ¡Uhú! Estos amigos se montan en las olas para obtener las mejores imágenes. Pero ellos saben que su trabajo trae consigo riesgos mortales. La Pipeline es una de las olas más difíciles del mundo y... Ahí he estado cerca de la muerte varias veces. A pesar del peligro, las tomas son demasiado buenas para perderlas. Pero después de captar docenas de caídas, Ray se convierte en la siguiente víctima de la ira del océano. Es derribado por una torre de agua... ...y estrellado contra el suelo marino. Yo pensé, ¡guau! Esa sí que es grande y simplemente desapareció en ese túnel de agua. Con su cámara todavía grabando, Larry trata de alcanzar a su amigo. Pero Ray es azotado contra los afilados corales. Inconsciente desde el impacto inicial, lleva sumergido casi dos minutos y sus pulmones se llenan de agua. Cuando llegué hasta él, Ray estaba hinchado. Tenía la cabeza hacia abajo... ...de esta forma. Finalmente, Larry y unos salvavidas logran sacar a Ray del agua... ...pero a las puertas de la muerte. Está inconsciente. Su cara cambió de color. Ve por ayuda. Estaba aterrado. Le decía, ¡vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Los rescatistas logran mantener a Ray respirando. Pero sus posibilidades son escasas. Rápidamente lo ingresan a cuidados intensivos. Tiene varios huesos rotos y lesiones internas. Lo peor de todo es neumonía química. Una condición causada por toda el agua salada que ingirió, lo que casi siempre es fatal. Requiere de un año de tratamiento, pero Ray se recupera completamente. Me voy de aquí. Definitivamente fue el peor momento de mi vida. El peor momento. Estuve sintiendo mucho dolor durante meses. Ray sabe que si no es por su amigo... ...el océano habría hecho de este arrecife de coral su lecho de muerte. Le debo mucho a Larry. Él salvó mi vida. No. 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 Gracias por ver el video.